¡No quiero hacer esto! ¡Marcom, no te enseñé a rendirte con las cosas difíciles! ¡Tú puedes hacerlo! ¡Sólo concéntrate en los pinos! ¡Arroja la bola! ¡No te rendirás hasta que hagas una chuza! Tienes razón, Connie. ¡Mi nombre no es Connie! ¡De acuerdo, mamá! ¿Quieres ver una chuza? ¡Marcom, ¿qué haces? ¡Mírame! ¡Soy el mejor jugador de boliche! ¡Me interesa mucho el boliche! ¡El boliche es lo más importante! ¡Marcom, vuelve aquí! ¿Quieres una chuza? ¡Te daré una chuza! ¡Aquí está tu maldita chuza! ¡Así se hace, Connie! ¡Por qué no te diría! ¡Coni! 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 ¡Esto es un clásico! ¡Coni! ¡Vamos a besarnos! ¡Yo creo que no! ¡Coni! 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 ¡Escuchen! ¡Ya se acabó el boliche! ¡Tomen sus chaquetas! ¡Llevaré a todos a casa! ¡No está bien, venía! ¡Devuelve los zapatos! ¡Te veré afuera!